Estar envuelto en la polémica por la pelea que pactó con Carlos Trejo no afecta la tranquilidad que Alfredo Adame dice tener en su vida cotidiana. En su papel de defensor de las presuntas víctimas del cazafantasmas, el conductor aprovechará la pelea, señaló, para hacer justicia. Aunque la pelea que tenía programada para el 2 de agosto fue pospuesta, Alfredo Adame aseguró no temer a Trejo en absoluto. Yo tengo bien medidas mis habilidades, mis destrezas, mi preparación, mis conocimientos en este tipo de pleitos y bueno, no hay nada que me pudiera pensar, o sea, que decir no tengo condición física o no tengo fuerza para pegar o no tengo ningún problema.